Ya me habían declarado mi condena, dijo el juez no hay tal perdón Me arrojaron, lastimaron, con palabras crueles todos me gritaban Y al momento fue acercándose un hombre con semblante de paloma Tielo y puro, desatando mis cadenas, dijo lleno a mi novena En mi lugar, él se entregó Como quisiera en ese día, regresar a ese momento para tomar mi lugar Que en mi lugar, él se lloró Hace jardín como quisiera, regresar a ese momento para tomar mi lugar Esa canción es para nuestro Señor Jesucristo Amén 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 rescató mi vida, mi angustia, un triste corazón, se goza con el sol recordar, que en mi local, el sol entregó, como quisiera en esta noche, recordar ese momento, para tomar mi lugar, en mi local, dice lloró, como quisiera en esta noche, regresar a ese momento, para tomar mi lugar, cuantos quieren dar al Señor toda la gloria, le doy un aplauso, le doy un aplauso, le doy un aplauso. Gracias.